Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 93. Sobre el origen del hombre, fin u objetivo. Ahora hay que tratar lo referente al fin u objetivo del origen del hombre, por cuanto se dice que ha sido hecho a imagen y semejanza de Diosa. Esta cuestión plantea y exige respuesta a nueve problemas. 1. ¿La imagen de Dios, está o no está en el hombre? 2. ¿La imagen de Dios, está o no está en las criaturas irracionales? 3. ¿La imagen de Dios, está más en el ángel que en el hombre? 4. ¿La imagen de Dios, está o no está en todo hombre? 5. ¿La imagen de Dios, está en el hombre por ir referida a la esencia divina, a las personas divinas o a una sola de ella? 6. ¿La imagen de Dios, se encuentra en el hombre solo por lo que respecta a la mente? 7. ¿La imagen de Dios, está en el hombre por razón de las potencias, o de los hábitos o de los actos? 8. ¿Y por ir referida a todos los objetos? 9. Diferencia entre imagen y semejanza. Artículo 1. ¿La imagen de Dios, está o no está en el hombre? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios no está en el hombre. Se dice en Isaías 10, 18, ¿A quién compararéis a vuestro Dios, qué imagen haréis que se le asemeje? 9. Más aún, el ser imagen de Dios es propio del primogénito, de quien dice el apóstol en Colosenses 1, 15, el cual es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por lo tanto, en el hombre no se da la imagen de Dios, todavía más. Dice Hilario, la imagen es específicamente idéntica con aquello de lo que es imagen. Y añade, la imagen es una semejanza indistinta y unida que iguala una cosa a otra. Pero Dios y el hombre no son específicamente idénticos, ni puede haber igualdad entre ambos. Por lo tanto no puede darse en el hombre la imagen de Dios. En cambio está lo que se dice en Génesis 1, 26, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, el profeta habla de las imágenes corporales fabricadas por el hombre. Por eso dice claramente, ¿Qué imagen haréis que se le asemeje? Pero la imagen espiritual de Dios la puso él mismo en el hombre. A la segunda hay que decir, el primogénito de toda criatura es la imagen perfecta de Dios, que cumple exactamente las condiciones esenciales a la imagen. Por eso se dice de él que es imagen no a imagen. El hombre, en cambio, es imagen por semejanza, y por la imperfección de esta semejanza se dice a imagen. Y porque la semejanza perfecta de Dios sólo puede darse en la identidad de naturaleza, su imagen se da en el hijo, como la imagen del rey en su hijo con natural a él, pero en el hombre, como en una naturaleza ajena, como la imagen del rey en una moneda. Siguiendo lo que dice Agustín, a la tercera hay que decir, siendo la unidad del ser no dividido, es lo mismo decir especie no diferente que especie una. Uno se dice de algo no sólo numérica, específica o genéricamente, sino también por cierta analogía o proporción. Tal es la unidad o coincidencia entre la criatura y Dios. La expresión, de una cosa a otra que se le iguala, indica imagen perfecta. Artículo 2 ¿La imagen de Dios, se encuentra o no se encuentra en las criaturas irracionales? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios se encuentra en las criaturas irracionales, dice Dionisio, las cosas causadas poseen imágenes afines de sus causas, por lo tanto, al ser Dios causa no sólo de las criaturas irracionales, sino también de las irracionales, su imagen ha de estar también en estas, más aún, cuanto más clara es la semejanza en una cosa, tanto más se acerca al concepto de imagen, ahora bien, dice Dionisio, que el rayo del sol es la semejanza más perfecta de la bondad divina, por lo tanto, esa imagen de Dios, todavía más, cuanto más perfecta es una cosa en bondad, tanto más se asemeja a Dios, pero el universo entero es más perfecto en bondad que el hombre, puesto que, aunque cada cosa por separado sea buena, el conjunto de todas ellas es llamado en Génesis 1, 31, muy bueno, por lo tanto, no sólo el hombre, sino todo el universo es a imagen de Dios, por último, dice Boesio en el libro de Consol, Dios lleva al mundo en su mente y lo forma en imagen semejante, por lo tanto, todo el mundo es a imagen de Dios, y no sólo la criatura racional, en cambio está lo que dice Agustín, en el hombre sobresale el que Dios lo hace a su imagen, al darle una mente intelectual, por la que es superior a los animales, por lo tanto, las cosas que no tienen entendimiento no son a imagen de Dios, solución, hay que decir, para constituir imagen no basta cualquier semejanza, aunque esté tomada de otro, pues, si sólo es semejanza en el género o en algún accidente común, no por ello se dice que una cosa es a imagen de otra, ejemplo, no puede decirse que los gusanos que nacen del hombre sean imagen suya por la semejanza genérica, ni puede decirse que si una cosa se hace blanca por asemejarse a otra, sea por ello a su imagen, puesto que la blancura es un accidente común a muchas especies, para constituir imagen es necesaria la semejanza de especie, como se da la imagen del rey en su hijo, o, al menos, de un accidente propio de la especie, sobre todo la figura, como se da, por ejemplo, cuando decimos que está la imagen del hombre en la moneda, por eso Hilario dice, la imagen es una especie no diferente, es evidente que la semejanza específica se toma de la última diferencia, a Dios se asemejan las cosas, en primer lugar, y de un modo muy común, en cuanto que existen, en segundo lugar, en cuanto que viven, finalmente, en cuanto que saben o entienden, éstas, en expresión de Agustín, están tan cerca de Dios por la semejanza, que entre las criaturas no hay ninguna más próxima, es evidente que sólo las criaturas intelectuales son, propiamente hablando, a imagen de Dios, respuesta a las objeciones, a la primera hay que decir, lo imperfecto es una participación de lo perfecto, por ello, incluso las cosas que no cumplen las condiciones de imagen participan algo del concepto de imagen en cuanto que poseen, en sí mismas, alguna semejanza de Dios, por eso dice Dionisio que las cosas causadas poseen imágenes contingentes de sus causas, es decir, en cuanto acontece tenerlas, y no de un modo absoluto, a la segunda hay que decir, Dionisio asemeja el rayo solar a la bondad divina en cuanto a la causalidad, no en cuanto a la excelencia de naturaleza que se requiere para constituir imagen, a la tercera hay que decir, el universo es más perfecto en bondad que la criatura intelectual de un modo extensivo y difusivo, pero en el aspecto intensivo y colectivo, la semejanza de la perfección divina se encuentra más en la criatura intelectual, que es capaz del sumo bien, o puede decirse que la parte no se contrapone al todo, sino a otra parte, de ahí que, al decir que sólo la naturaleza intelectual es a imagen de Dios, no se excluye que el universo, en cuanto a alguna parte del mismo, sea imagen de Dios, sino que se excluyen únicamente las demás partes del universo, a la cuarta hay que decir, pues yo toma la imagen por la semejanza según la cual el objeto producido por el artífice imita la especie del arte que hay en su mente, en este sentido, toda criatura es imagen de la razón ejemplar que existe en la mente divina, pero aquí no hablamos de la imagen en ese sentido, sino de la semejanza de naturaleza, es decir, en cuanto que al primer ser se asemejan todas las cosas por el hecho de ser seres, a la primera vida, por ser vivientes, a la suma sabiduría, por ser pensantes. Artículo 3. La imagen de Dios, ¿está o no está más en el ángel que en el hombre? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios no está más en el ángel que en el hombre. Dice Agustín en el de Imagine que Dios a ninguna criatura concedió a él ser a imagen suya sino al hombre, por lo tanto, no es cierto que el ángel sea más a imagen de Dios que el hombre, más aún, dice Agustín, el hombre es a imagen de Dios de tal manera que fue formado por él sin haber mediado ninguna criatura, por ello no hay ninguna cosa más unida a él, pero se dice de una criatura que es a imagen de Dios porque está unida a él, por lo tanto, el ángel no es más a imagen de Dios que el hombre, todavía más, la criatura es a imagen de Dios en cuanto que posee una naturaleza intelectual, pero la naturaleza intelectual no aumenta ni disminuye, puesto que pertenece al género de sustancia y no al de accidente, por lo tanto, el ángel no es más a imagen de Dios que el hombre, en cambio está lo que dice Gregorio, el ángel es llamado sello de la semejanza, porque en él está más expresa la semejanza de la imagen divina, solución, hay que decir, podemos hablar de imagen de Dios en un doble sentido, primero, en cuanto a aquello en lo que se considera ante todo la razón de imagen, la naturaleza intelectual, considerada así, la imagen de Dios se da más en el ángel que en el hombre, porque en el primero es más perfecta la naturaleza intelectual, como se dijo, segundo, puede considerarse la imagen de Dios en el hombre en su elemento secundario, es decir, en cuanto que en el hombre se da cierta imitación de Dios, ya que hombre procede de hombre, como Dios de Dios, y en cuanto que el alma humana está toda en todo el cuerpo y toda en cada una de sus partes, como Dios respecto del mundo, en cuanto a esto y a otros aspectos semejantes, se encuentra la imagen de Dios más plenamente en el hombre que en el ángel, pero esto no cuenta para la razón de imagen divina en el hombre, a no ser que se presuponga la primera imitación por la naturaleza intelectual, pues, de no ser así, también las bestias serían a imagen de Dios, por tanto, como en lo referente a la naturaleza intelectual el ángel es más a imagen de Dios que el hombre, hay que admitir absolutamente que el ángel es más plenamente imagen divina, y el hombre lo es más en algún aspecto. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Agustín excluye de la idea de imagen de Dios las criaturas inferiores, que carecen de entendimiento, no a los ángeles, a la segunda hay que decir, así como se dice que el fuego es el cuerpo más sutil por su especie, y hay fuegos más sutiles que otros, así también nada hay más unido a Dios que la mente humana en el género de naturaleza intelectual, pues, como el mismo Agustín había dicho antes, los seres inteligentes le están tan próximos por la semejanza, que entre las criaturas no hay ninguna más cercana, no se excluye, por lo tanto, que el ángel sea más a imagen de Dios. A la tercera hay que decir, con la expresión la sustancia no admite el más y el menos catorce no se pretende indicar que una especie de sustancia no sea más perfecta que otra, sino que un mismo individuo no participa su especie unas veces más que otras, ni siquiera por distintos individuos se participa la especie de la sustancia más y menos. Artículo 4. ¿La imagen de Dios, se encuentra o no se encuentra en cualquier hombre? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios no se encuentra en cualquier hombre. Dice el apóstol en primera a Corintios 1, 7, el hombre es imagen de Dios, y la mujer es imagen del varón, por lo tanto, como la mujer es un individuo de la especie humana, no es propio de todo individuo el ser imagen de Dios, más aún, dice el apóstol en Romanos 8, 29, a los que antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su hijo, pero no todos los hombres están predestinados, por lo tanto, no todos los hombres poseen la conformidad de la imagen, todavía más, la semejanza es esencial a la imagen, como dijimos, pero por el pecado se hace al hombre de semejante de Dios, por lo tanto, pierde su imagen, en cambio está lo que se dice en Salmos 8, 7, el hombre pasa como una imagen, solución, hay que decir, como quiera que se dice que el hombre es a imagen de Dios por su naturaleza intelectual, lo es sobre todo en cuanto que la naturaleza intelectual puede imitarle del modo más perfecto posible, y le imita de un modo perfecto en cuanto que Dios se conoce y se ama a sí mismo, de ahí que la imagen de Dios en el hombre puede ser considerada de tres modos, primero, en cuanto que el hombre posee una aptitud natural para conocer y amar a Dios, aptitud que consiste en la naturaleza de la mente, esta es la imagen común a todos los hombres, segundo, en cuanto que el hombre conoce y ama actual o habitualmente a Dios, pero de un modo imperfecto, esta es la imagen procedente de la conformidad por la gracia, tercero, en cuanto que el hombre conoce actualmente a Dios de un modo perfecto, esta es la imagen que resulta de la semejanza de la gloria, por eso, comentando la expresión del Salmos. 4, 7, sellada sobre nosotros está la luz de tu rostro, oh Señor, distingue la glosa respuesta a una triple imagen, de creación, de recreación y de semejanza, la primera se da en todos los hombres, la segunda, sólo en los justos, la tercera, exclusivamente en los bienaventurados. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, tanto en el hombre como en la mujer se encuentra la imagen de Dios en lo esencial, esto es, en cuanto a la naturaleza intelectual, por eso en Génesis 1, 27, después de decir del hombre que Dios lo creó a su imagen, añade, los creó macho y hembra, y dice en plural los, según Agustín, para evitar el que se entienda que ambos sexos se daban en un solo individuo, sin embargo, en cuanto a algo secundario se encuentra la imagen de Dios en el hombre y no en la mujer, el hombre es principio y fin de la mujer, como Dios es principio y fin de toda criatura, por eso el apóstol, después de haber dicho que el varón es imagen y gloria de Dios, muestra por qué lo dijo, añadiendo, Génesis 1, 8 y 9, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón, y no fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón, a la segunda y tercera hay que decir, aquellas objeciones parten de la noción de imagen tal como se da por la conformidad de la gracia y de la gloria. Artículo 5. ¿La imagen de Dios, está en el hombre referida a la trinidad de personas? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios no está en el hombre referida a la trinidad de personas. Dice Agustín, una esencialmente es la divinidad de la santa trinidad y la imagen a la cual fue hecho el hombre. Hilario, por su parte, dice, el hombre es hecho a la imagen común de la trinidad, por lo tanto, en el hombre se da la imagen de Dios en cuanto a su esencia, no en cuanto a la trinidad de personas, más aún, en el libro de dogmas eclesiásticas. Se dice que la imagen de Dios en el hombre es considerada según la eternidad, el damasceno añade 18, que el hombre sea imagen de Dios, significa que es intelectual, libre y dueño de sí. Gregorio Niceno escribe, cuando la sagrada escritura dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, es lo mismo que si dijera que la naturaleza humana fue hecha partícipe de todo bien, ya que la divinidad es la plenitud del bien. Todo esto no es propio de la distinción de las personas, sino de la unidad de esencia, por lo tanto, la imagen de Dios que existe en el hombre no dice referencia a la trinidad de personas, sino a la unidad de esencia, todavía más, la imagen lleva al conocimiento de aquello que representa, por lo mismo, si en el hombre se da la imagen de Dios según la trinidad de personas, puesto que el hombre puede conocerse a sí mismo naturalmente, se seguiría de aquí que podría conocer naturalmente la trinidad, como quedó demostrado, esto es falso. Por último, imagen no se atribuye a cualquiera de las tres personas, sino sólo al hijo, pues, según Agustín en sexto de trinidad, sólo el hijo es imagen del padre, así, pues, si en el hombre se considerase la imagen de Dios referida a la persona, no se daría en él la imagen de toda la trinidad, sino sólo del hijo, en cambio está el que Hilario, deduce la pluralidad de las personas divinas del hecho de que el hombre se dice hecho a imagen de Dios, solución, hay que decir, como dijimos anteriormente, la distinción entre las personas divinas no se da sino por razón del origen, o mejor, por razón de las relaciones de origen, ahora bien, no es uno mismo el modo de origen en todas las cosas, sino que cada uno tiene el modo de origen que es propio de su naturaleza, lo inanimado es producido de modo distinto que lo animado, y las plantas de modo distinto que los animales, es evidente que la distinción de las personas divinas se realiza en conformidad con la naturaleza divina, de ahí que el ser a imagen de Dios por la imitación de la naturaleza divina no excluye el serlo según la representación de las tres personas, antes bien, lo uno se sigue de lo otro, así, pues, hay que decir, en el hombre se da la imagen de Dios en cuanto a la naturaleza divina y en cuanto a la trinidad de personas, pues en el mismo Dios hay una naturaleza en tres personas. Respuesta a las objeciones. A la primera y segunda hay que decir, está incluida en lo dicho, a la tercera hay que decir, aquel argumento sería válido si la imagen que el hombre tiene de Dios lo representara perfectamente, dice Agustín, es máxima la diferencia existente entre esta la trinidad que hay en nosotros y la trinidad divina, por eso, como dice el mismo, la trinidad que hay en nosotros la vemos más que la creemos, mientras que creemos más que vemos que Dios sea trinidad, a la cuarta hay que decir, algunos sostuvieron que en el hombre sólo se da la imagen del hijo, pero Agustín demuestra la falsedad de esto, primero, porque, dado que el hijo es semejante al padre en igualdad de esencia, de haber sido hecho el hombre a imagen del hijo, lo habría sido a imagen del padre, segundo, porque si el hombre hubiera sido hecho solamente a imagen del hijo, no hubiera dicho el padre, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, sino a imagen y semejanza tuya, por lo tanto, Génesis 1, 27, lo hizo a imagen de Dios no debe entenderse como si hubiera hecho al hombre sólo a imagen del hijo, que es Dios, como algunos pretendieron, sino que significa que Dios trinidad hizo el hombre a imagen suya, es decir, de toda la trinidad, y la expresión Dios hizo el hombre a su imagen puede entenderse de dos modos, primero, en cuanto que la preposición a designar a el término de la producción, hagamos al hombre de tal manera que se dé en él la imagen, segundo, en cuanto que la preposición a designar a la causa ejemplar, como cuando decimos, este libro ha sido hecho conforme con aquel, así, la imagen de Dios es la misma esencia divina, que se llama imagen de un modo abusivo, en cuanto que la imagen se toma como ejemplar, o, como dicen algunos 25, la esencia divina es llamada imagen en cuanto que, según ella, una persona imita a la otra. Artículo 6 ¿La imagen de Dios, está en el hombre sólo en lo que respecta a la mente? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios no está en el hombre sólo en lo que respecta a la mente. Dice el apóstol en primera a Corintios 1, 7, el varón es imagen de Dios, pero el varón no es sólo mente, por lo tanto, la imagen de Dios no se considera sólo en cuanto a la mente, más aún, se dice en Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen, los creó macho y hembra, como la distinción entre macho y hembra se da según el cuerpo, la imagen de Dios en el hombre es según el cuerpo y no sólo según la mente, todavía más, la imagen se considera sobre todo por la figura, pero ésta es algo propio del cuerpo, por lo mismo, la imagen de Dios en el hombre es también según el cuerpo y no sólo según la mente, por último, dice Agustín, hay en nosotros una triple visión, corporal, espiritual o imaginativa e intelectual, por lo tanto, si por la visión intelectual, perteneciente a la mente, hay en nosotros una trinidad por la que somos imagen de Dios, con igual motivo la habrá en las otras visiones, en cambio está lo que dice el apóstol en Efesios 4, 23 al 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, esto da a entender que nuestra renovación, que se hace por el vestido del hombre nuevo, es algo que pertenece a la mente, pero en Colosenses 3, 10 dice, vestíos del hombre nuevo, que sin cesar se renueva para lograr el perfecto conocimiento, según la imagen de su creador, atribuye a la imagen de Dios la renovación por el vestido del hombre nuevo, por lo tanto, el ser a imagen de Dios pertenece sólo a la mente, solución, hay que decir, aunque en todas las criaturas hay alguna semejanza de Dios, sólo en la criatura racional se encuentra la semejanza de Dios como imagen, como dijimos, y en las demás se encuentra sólo como vestigio, pero la criatura racional es superior a las otras por el entendimiento o mente, de ahí que tampoco en la criatura racional se encuentra la imagen de Dios a no ser según la mente, en las demás partes de la criatura racional se encuentra la semejanza de vestigio, como en las demás cosas a las cuales se asemeja por tales partes, el porqué de esto resulta evidente considerando cómo representa el vestigio y la imagen, ésta representa en semejanza específica, como dijimos, mientras que el vestigio representa como efecto que imita su causa sin llegar a la semejanza específica, ejemplo, las huellas que dejan los animales en sus movimientos se llaman vestigios, la ceniza es vestigio del fuego, la desolación de la tierra es vestigio de un ejército enemigo, por lo tanto, puede verse la diferencia entre las criaturas racionales y las irracionales en dos aspectos, en cuanto a la representación en las criaturas de una semejanza de la naturaleza divina, y en cuanto a la representación de la trinidad increada, en cuanto a la semejanza de la naturaleza divina, la criatura racional parece llegar a constituir una representación específica, en cuanto que imita a Dios, no sólo como ser viviente, sino como inteligente, como dijimos, las otras criaturas, en cambio, no entienden, pero aparece en ellas un vestigio del entendimiento que las produce, si consideramos su armónica disposición, asimismo, como la trinidad increada se distingue por la procesión de la palabra de quien lo dice, y la del amor de entrambos, como dijimos, en la criatura racional, en la que se da la procesión de una palabra según el entendimiento y un proceso de amor de la voluntad, puede decirse que se da una imagen de la trinidad increada según cierta representación específica, en las demás criaturas no se da el principio de la palabra ni la palabra, ni el amor, pero si se da en ellas cierto vestigio que pone al descubierto su existencia en la causa productora, pues al tener la criatura una sustancia modificada infinita pone al descubierto que procede de un principio, su especie pone al descubierto la palabra del que la produce, como la forma de la casa pone al descubierto la concepción del arquitecto, y el orden pone al descubierto el amor del principio productor, por el que el efecto se ordena al bien, así como el uso del edificio pone al descubierto la voluntad del arquitecto, así, pues, en el hombre se encuentra la semejanza de Dios como imagen en cuanto a la mente y como vestigio en sus otras partes. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el hombre es imagen de Dios, no en cuanto que él mismo sea esencialmente imagen, sino en cuanto que en él está la imagen de Dios impresa en su mente, así como se dice que el denario es la imagen del César por llevar su imagen, por lo tanto, no debe tomarse la imagen de Dios en cuanto a todas las partes del hombre, a la segunda hay que decir, como dice Agustín. Algunos sostuvieron que la imagen de Dios se daba en el hombre, no en un individuo, sino en muchos, diciendo, el varón representa al padre, lo que de él procede por generación, al hijo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona, está representado por la mujer, la cual procede del varón sin ser su hijo o su hija, pero parece ya a primera vista absurdo. Primero, porque entonces el Espíritu Santo sería principio del hijo, como la mujer es principio de la prole que nace del hombre. Segundo, porque cada hombre no sería imagen más que de una persona. Tercero, porque, según esto, la Escritura no hubiese hablado de la imagen de Dios en el hombre sino después de engendrada la prole. Así, hay que decir, la Escritura, después de decir lo creó a imagen de Dios, añadió, los creó macho y hembra. No para que se tome la imagen de Dios de la distinción de sexos, sino porque esta imagen divina es común a ambos sexos, puesto que se da por la mente, en la que no hay distinción de sexos. Por eso el apóstol en Colosenses 3, 10, después de decir según la imagen de su creador, añade, para el que no hay macho ni hembra. A la tercera hay que decir, aunque la imagen de Dios en el hombre no se tome por la figura corpónea, debemos decir como Agustín, el cuerpo humano, por ser el único entre los animales terrestres que no está encorvado sobre su vientre, sino que está dispuesto para contemplar mejor el cielo, puede con razón parecer hecho más a semejanza de Dios que los cuerpos de los demás animales. Esto no indica que en el cuerpo humano resida la imagen de Dios, sino que la misma figura del hombre es una huella que representa la imagen de Dios en el alma. A la cuarta hay que decir, tanto en la visión corporal como en la imaginativa se encuentra una cierta trinidad, como dice Agustín, en la visión corporal se da primeramente la especie del cuerpo externo, después, la visión, que se realiza por medio de la impresión de una semejanza en dicha especie en la vista, por último, la intención de la voluntad, que aplica la vista a la visión y la hace fijarse en el objeto visto. Igualmente, en la visión imaginativa se encuentra, primero la imagen guardada en la memoria, luego, la visión imaginaria, que proviene del hecho de que el vértice del alma, la imaginación, es informada conforme a dicha especie, por último, la acción de la voluntad que une ambas, pero ninguna de estas dos trinidades constituye una imagen divina, ya que la especie del cuerpo está fuera de la naturaleza del alma, y la especie de la memoria, aunque no está fuera del alma, sobreviene a la misma, y, así, falta en ambos casos la representación de con naturalidad y coeternidad de las divinas personas, la visión corporal, por su parte, no procede sólo de la especie del cuerpo externo, sino también del sentido del sujeto, del mismo modo, la visión imaginativa no sólo procede de la especie conservada en la memoria, sino también de la imaginación, por todo lo cual no representa bien la procesión del hijo de sólo el padre, en cambio, la intención de la voluntad, que une a estos dos elementos, no procede de ellos ni en la visión corpórea ni en la espiritual, por todo lo cual no representa bien al Espíritu Santo, que procede del padre y del hijo. Artículo 7. La imagen de Dios, ¿está o no está en el alma por razón de los actos? Objeciones por las que parece que la imagen de Dios no se encuentra en el alma en lo que respecta a los actos. Dice Agustín, el hombre fue hecho a imagen de Dios según lo que somos, y conocemos que somos, y amamos este ser y conocimiento, pero ser no significa acto, por lo tanto, la imagen de Dios no se da en el alma según sus actos, más aún, dice Agustín, que la imagen de Dios en el alma se da según tres elementos, la mente, el conocimiento y el amor, pero la mente no significa el acto, sino más bien la potencia, o también la esencia del alma intelectiva, por lo tanto, la imagen de Dios no se da según los actos, todavía más, Agustín, pone la imagen de la Trinidad en el alma según la memoria, la inteligencia y la voluntad, que son potencias naturales del alma, como dice el maestro, por lo tanto, la imagen se da según las potencias y no según los actos, por último, la imagen de la Trinidad siempre permanece en el alma, pero no así los actos, esto pone al descubierto que la imagen de Dios en el alma no se da en cuanto a sus actos, en cambio, Agustín, asigna una Trinidad en las potencias inferiores del alma según la visión actual sensible e imaginativa, por lo tanto, la Trinidad que está en la mente, por la cual el hombre es a imagen de Dios, debe ser considerada según la visión actual, solución, hay que decir, como dijimos, es esencial a la imagen alguna representación de la especie, por eso, si la imagen de la Trinidad ha de ser recibida en el alma, debe tomarse principalmente por aquello que mejor represente, en lo posible, la especie propia de las divinas personas, éstas se distinguen por la procesión de la palabra de quien lo pronuncia y la del amor que los une a ambos, ahora bien, en nuestra mente no puede darse una palabra sin el pensamiento en acto, como dice Agustín, por lo mismo, de un modo principal se toma la imagen de la Trinidad en cuanto a los actos, es decir, en cuanto que por el conocimiento adquirido, pensando interiormente, formamos la palabra, y de ésta pasamos al amor, pero, porque los principios de los actos son los hábitos y las potencias, y cada cosa está, virtualmente, en su principio, de un modo secundario y consecuente, la imagen de la Trinidad puede ser considerada en el alma según las potencias y, sobre todo, según los hábitos, en los que los actos están virtualmente. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, nuestro ser pertenece a la imagen de Dios, lo cual nos eleva sobre los demás animales, este ser nos compete por nuestra mente, por eso, esta Trinidad es idéntica a la que pone Agustín, que consiste en la mente, el conocimiento y el amor. A la segunda hay que decir, Agustín encuentra esta Trinidad, en primer lugar, en la mente, pero como ésta, aunque se conozca así toda en cierto modo, también se ignora en cierto modo, es decir, en cuanto distinta de los demás, y, por lo mismo, se busca, como deduce Agustín, y como si lo conocido no se adecuara de un modo total a la mente, distingue en el alma tres cosas propias de la mente, la memoria, la inteligencia y la voluntad, cuya existencia todos conocen, en estas tres coloca la imagen de la Trinidad preferentemente, como si la primera designación fuera algo imperfecta, a la tercera hay que decir, como argumenta Agustín, decimos que entendemos y queremos o amamos algo cuando pensamos y cuando no pensamos en ello, pero, cuando no pensamos en ello, está sólo la memoria, que no es, según él, más que la retención habitual del conocimiento y del amor, he aquí sus palabras, pero como la palabra sin el pensamiento no puede existir, puesto que pensamos cuanto decimos, aunque se trate de la palabra interior, que no pertenece a ningún idioma, se reconoce esta imagen principalmente en estas tres facultades, memoria, inteligencia y voluntad, llamo inteligencia a la facultad que nos hace entender cuando pensamos, entiendo por voluntad, dirección o amor, la facultad que une a este padre y a esta prole, de donde se deduce claramente que pone la imagen de la Trinidad más bien en la inteligencia y voluntad en acto que en su habitual retención en la memoria, aunque también en cuanto a esto se dé, en alguna manera, como dice allí mismo, de ahí que la memoria, la inteligencia y la voluntad no son tres potencias, a la cuarta hay que decir, dice Agustín, la mente siempre se acuerda, se conoce y ama a sí misma, esto significaría, para algunos, que en el alma se da el conocimiento y amor de sí, pero esta interpretación queda excluida por lo que él mismo añade, no siempre se contempla a sí misma distinta de las cosas que no son lo mismo que ella, por lo dicho, se ve que el alma siempre se conoce y se ama, no actual, sino habitualmente, aunque pudiera decirse que, percibiendo su acto, se conoce a sí misma cuando conoce otra cosa, pero, como no siempre conoce actualmente, como puede comprobarse en el que duerme, debe decirse que los actos, aunque no siempre permanecen en sí mismos, permanecen en sus principios, esto es, en sus potencias y hábitos, por eso escribe Agustín, si el alma racional fue hecha a imagen de Dios, en cuanto que puede hacer uso de la razón y del entendimiento para conocer y percibir a Dios, fue imagen suya desde que empezó a existir. Artículo 8. La imagen de la Divina Trinidad, ¿está o no está en el alma sólo en relación con su objeto, que es Dios? Objeciones por las que parece que la imagen de la Divina Trinidad no está en el alma sólo en relación con su objeto, que es Dios, la imagen de la Divina Trinidad se encuentra en el alma, como dijimos, en cuanto que en nosotros la palabra procede del sujeto que la pronuncia, y el amor, de ambos, pero esto se da en nosotros en relación con cualquier objeto, por lo tanto, en relación con cualquier objeto se da en nosotros la imagen de la Divina Trinidad, más aún, dice Agustín, cuando buscamos en el alma la Trinidad, en toda ella la buscamos, sin separar la actividad racional sobre lo temporal de la contemplación de lo eterno, por lo tanto, incluso respecto de los objetos temporales se encuentra en el alma la imagen de la Trinidad, todavía más, el que conozcamos y amemos a Dios es un don de la gracia, por lo tanto, si se considera la imagen de la Trinidad en el alma por la memoria, inteligencia y voluntad o amor de Dios, no habrá en el hombre la imagen de Dios según la naturaleza, sino según la gracia, y, así, no será común a todos, por último, los santos del cielo se conforman en grado sumo con la imagen de Dios por la visión de la gloria, por eso se dice en 2 Corintios 3, 8, nos transformamos en la misma imagen, de gloria en gloria, pero por la visión de la gloria se conoce lo temporal, por lo tanto, también respecto de esto se da en nosotros la imagen de Dios, en cambio está lo que dice Agustín, la imagen de Dios no está en la mente por el hecho de que se recuerda, se conoce y ama a sí misma, sino porque puede recordar, conocer y amar a Dios, su autor, mucho menos, por lo tanto, se considera la imagen de Dios en la mente por relación a los otros objetos, solución, hay que decir, como acabamos de decir, la imagen implica una semejanza que de algún modo constituye una representación de la especie, por eso, la imagen de la Trinidad en el alma ha de ser considerada por algo que representa a las personas divinas específicamente, en la medida que es posible a las criaturas, dijimos también que las personas divinas se distinguen por la procesión de la palabra respecto del Padre, que la pronuncia, y la procesión del amor respecto de ambos, pero la palabra de Dios nace de él según el conocimiento de sí mismo, y el amor procede de Dios en cuanto que se ama a sí mismo, es evidente, por otra parte, que la diversidad de objetos constituye especies de palabra y amor distintas, ya que no es de especie idéntica en el hombre la palabra que concibe de una piedra y la de un caballo, como tampoco el amor a cada uno de ellos, por lo tanto, la imagen de Dios en el hombre se considera según la palabra concebida del conocimiento de Dios y el amor que de él se deriva, por eso, la imagen de Dios en el alma se tiene en cuanto que es llevada o puede ser llevada a Dios, ahora bien, la mente puede ser llevada hacia una cosa de dos modos, directamente y sin mediación o indirectamente y con mediación, el segundo modo se da cuando, por ejemplo, viendo la imagen de un hombre en el espejo, decimos que somos atraídos hacia el mismo hombre, por eso dice Agustín, que la mente se recuerda, conoce y ama a sí misma, si comprendemos esto, vemos ya una trinidad, aún no vemos a Dios, pero si vemos una imagen suya, pero esto se debe, no a que la mente sea llevada a sí misma totalmente, sino a que, puede ser llevada posteriormente a Dios, como resulta claro por la autoridad aducida. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, para lo esencial de la imagen no sólo debe tenerse en cuenta el que una cosa proceda de otra, sino que es lo que procede y de quién, es decir, que la palabra de Dios procede del conocimiento de Dios, a la segunda hay que decir, en toda del alma se encuentra una cierta trinidad, no de tal manera que, además de la acción en lo temporal y la contemplación de lo eterno, haya de buscarse un tercer ser con el que se cumpla la trinidad, como se añade allí mismo, en la parte de la razón que se actúa en el conocimiento de lo temporal, aunque puede encontrarse la trinidad, no puede, sin embargo, estar la imagen de Dios, porque el conocimiento de lo temporal es algo agregado al alma, y los mismos, hábitos, por medio de los cuales se conoce lo temporal, no siempre existen, sino que unas veces lo están, y otras, aún después de conseguidos, sólo están en la memoria, esto puede verse en la fe, que la poseemos temporalmente en esta vida, pero en el estado de bienaventuranza futura ya no habrá más que recuerdo de ella, a la tercera hay que decir, el conocimiento y amor de Dios meritorios no provienen más que de la gracia, pero existen un conocimiento y amor de Dios naturales, como dijimos, es también natural que la mente pueda hacer uso de la razón para conocer a Dios, en cuanto que la imagen de Dios permanece en la mente, bien que esta imagen sea, en expresión de Agustín, tan velada, tan poco visible, que apenas si es imagen, como en los que no tienen uso de razón, bien sea oscura y deforme, como en los pecadores, o clara y bella, como en los justos, a la cuarta hay que decir, por la visión de la gloria se verá en Dios lo temporal, por lo que tal visión de lo temporal se incluirá en la imagen de Dios, esto es lo que Agustín expresa, al decir, en aquella naturaleza a la que la mente se fijará felizmente, verá como inmutable todo, en la palabra increada se encuentran, en efecto, las razones de todas las criaturas. Artículo 9. ¿Hay o no hay una correcta distinción entre imagen y semejanza? Objeciones por las que parece que no hay una correcta distinción entre imagen y semejanza. El género no se distingue con propiedad de la especie, pero la semejanza es a la imagen lo que el género a la especie, porque, como dice Agustín, donde hay imagen, aparece enseguida la semejanza, pero no al revés, por lo tanto, no deben distinguirse la semejanza y la imagen, más aún, el concepto de imagen se toma no sólo de la representación de las personas divinas, sino también de la representación de la esencia divina, a la que le compete la inmortalidad y la indivisibilidad, por eso no es exacto decir 51, la semejanza está en la esencia, por ser inmortal e indivisible, y la imagen en lo demás, todavía más, como ya dijimos, la imagen de Dios en el hombre puede ser triple, de naturaleza, de gracia y de gloria, pero la inocencia y la justicia son algo propio de la gracia, por lo tanto, no debe decirse, la imagen se concibe según la memoria, inteligencia y voluntad, y la semejanza según la inocencia y la justicia, por último, el conocimiento de la verdad es propio de la inteligencia, y el amor de la virtud es propio de la voluntad, que son dos partes de la imagen, por lo tanto, no es correcto decir, la imagen está en el conocimiento de la verdad, y la semejanza, en el amor de la virtud, en cambio está lo que dice Agustín, hay quienes entienden que no en vano se dicen dos cosas, será imagen y será semejanza, ya que, de ser una misma cosa, hubiera bastado un solo nombre para designarlas, solución, hay que decir, la semejanza es cierta unidad, pues lo uno en la cualidad causa la semejanza, como se dice en quinta de metafísica, pero la unidad, por ser trascendente, es común a todos y puede acomodarse a cada uno, lo mismo que la bondad y la verdad, por eso, así como la bondad puede referirse a algo particular como predisposición a ello, o como una consecuencia que lo perfecciona, así también la semejanza y la imagen, la bondad es anterior al hombre, en cuanto que este es un bien particular, y, a su vez, el bien es posterior al hombre, en cuanto que decimos de un hombre en particular que es bueno por la perfección de su virtud, de la misma manera, se considera la semejanza como anterior a la imagen por ser más común que ella, y como algo que sigue a la imagen, porque significa cierta perfección de la misma, pues decimos que la imagen de una cosa es o no es semejante a aquella de la que es imagen según que la representa perfecta o imperfectamente, así, pues, la semejanza puede distinguirse de la imagen por dos aspectos, primero, como predisposición a la misma y existente en muchas cosas, así considerada, la semejanza se mide por lo que es más común a las propiedades de la naturaleza intelectual conforme a las cuales se toma propiamente la imagen, según esto, dice Agustín, el espíritu, es decir, la mente, fue hecho, sin duda alguna, a imagen de Dios, las otras partes del hombre, lo perteneciente a las potencias inferiores del alma o al mismo cuerpo, algunos pretenden que hayan sido hechas a semejanza, en el libro de Cuantitate Animae dice que la semejanza de Dios se considera en el alma en cuanto que es incorruptible, porque la corruptibilidad e incorruptibilidad son diferencias del ser en común, segundo, la semejanza puede ser considerada en cuanto significa la expresión y perfección de la imagen, en este sentido escribe el damasceno, lo que esa imagen significa algo intelectual, libre y dueño de sí mismo, lo que esa semejanza significa la semejanza de virtud en la medida en que puede darse en el hombre, a eso mismo se refiere la otra expresión de que la semejanza pertenece al amor de la virtud, pues no hay virtud sin amarla. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la semejanza no se distingue de la imagen por la razón común de semejanza, en este aspecto queda incluida en el concepto de imagen, sino en cuanto que algunas semejanzas no llegan a ser imágenes o son perfectivas de la imagen, a la segunda hay que decir, la esencia del alma se incluye en el concepto de imagen en cuanto que representa la esencia divina en lo que es propio de la naturaleza intelectual, no por las condiciones que acompañan al ser en común, como el ser simple e indisoluble, a la tercera hay que decir, hay algunas virtudes que son naturales al alma, por lo menos en su germen, y por estas podría darse la semejanza natural, aunque no hay inconveniente en que a lo mismo, bajo una designación, se le llame imagen, bajo otra, semejanza, a la cuarta hay que decir, el amor de la palabra, que significa conocimiento amado, es esencial a la imagen, pero el amor de la virtud, como la virtud misma, es algo que pertenece a la semejanza.